El nuevo tráiler de Deadpool 2 que ya se estrenó hace algunas semanas nos dejó muchas escenas nuevas y reveló un poco más de la trama de la película. Lo que aún queda siendo un misterio es quién es el muchacho misterioso que sale en este nuevo tráiler. Una nueva teoría apuntaría a que este personaje marcaría el regreso de Apocalipsis en el futuro de las películas de X-Men. Atención, el siguiente video contiene spoilers así que están advertidos. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. El nuevo tráiler de Deadpool 2 tiene a Cable, un hombre mitad máquina que viaja al pasado desde un futuro distópico donde la humanidad y mutantes han sido casi aniquilados. Llega a la actualidad para asesinar a un niño cuya presencia en el futuro es clave para la supervivencia de todos los seres vivos. Para protegerlo estará un líder militar carismático y una mujer ruda de armas tomadas. Lo sé, lo sé. Esta película parece Terminator, pero ahora sí vamos a lo nuestro. En el más reciente tráiler, Cable dice estoy aquí por el chico, mientras que está peleando contra Deadpool en una prisión. Y luego el personaje de Julian Dennison aparece parado y tratando de ser detenido mientras emana un poder de sus manos. Lo que Cable dice sobre matar al chico se podría basar en la historia de Uncanny X-Force donde el equipo, incluyendo a Deadpool, Arcángel, Wolverine, Phantomex y Psylocke, están en un debate moral sobre si asesinar o no a un muchacho inocente quien resulta ser una nueva versión de Apocalipsis que acaba de resucitar. Psylocke quería proteger al muchacho, pero Arcángel buscaba matarlo. Aunque Phantomex toma la decisión de asesinarlo delante de todo el equipo y así resuelve este problema. Pero todo esto no quedó ahí. Cuando Phantomex se acerca a cerrar los ojos del cuerpo del joven Apocalipsis, él toma una muestra de ADN del mutante y traslada esta muestra a el mundo. Un laboratorio reducido al tamaño de la palma de una mano. Es ahí donde este mutante realiza experimentos genéticos para crear un nuevo joven Apocalipsis, pero decide educarlo y criarlo para que no se convierta en una versión malvada, sino un mutante bueno, bondadoso, que pueda llegar a convertirse en un héroe en el futuro. Esta nueva versión de Apocalipsis se llamaría Evan Sabanur, una especie de juego de palabras de En Sabanur, quien es Apocalipsis original. También es conocido como Genesis y Kid Apocalypse. Evan sale del mundo simulado en el que se desarrolló para luego ingresar a la escuela de Jean Grey de alta enseñanza. Uno de los villanos más temidos, malvados y poderosos de los X-Men se ha convertido ahora en un aspirante a héroe y alumno de la mansión. Aunque Evan no es tan poderoso como la versión original de Apocalipsis, sí cuenta con un número grande de habilidades que son parecidas al de la versión original. Para que Evan llegue a ser tan poderoso como él, necesita aprender mucho, algo que podrá hacer en la mansión X y bajo la tutela de los X-Men. Lo curioso es que Deadpool es una figura paterna para Evan que él aprecia mucho. Para darles un ejemplo de lo que les estoy diciendo, veamos estas páginas de los cómics de Uncanny X-Force número 35. ¿Qué estás leyendo? Le pregunta Deadpool a Evan. ¿Crees que meterte a escondidas al cuarto de un Apocalipsis es buena idea, Wade? ¿Meditación? ¿Logan te está dando esto? Él dice que me puede ayudar, le responde Evan. Ey, hazme un favor, le dice Deadpool. Claro, nunca te refieras a ti mismo como un Apocalipsis. Para empezar, así seas uno, es en tercera persona y suena súper arrogante. A nadie le gusta eso. Y más importante, tú no eres él. Luego de todo lo que hemos pasado juntos, lo sé. Wait, yo soy Apocalipsis. Tengo la misma capacidad para el mal dentro de mí. Casi mato a Mystic si Nocturno no me hubiese detenido, le dice Evan. Todos tenemos esa capacidad para ser una mierda de persona con mal temperamento, Evan. La diferencia es que nunca dejes de pelear. Nunca dejes de intentar ser el hombre que tu tío Cluster te enseñó a ser. Le responde Wade. Incluso cuando todo en mi vida fue una mentira, le dice Evan. Ninguno de nosotros recuerda su infancia de todas maneras. Lo que aprendemos es a construir nuestro carácter. Realidad virtual o no, Fantomex te crió bien. Yo nunca tendré un hijo, pero si lo tuviera y fuese la mitad de genial que tú. Lo que intento decir es que siempre estaré para cuando me necesites, le dice Deadpool. Ya lo estuviste, Wade. En mi momento más bajo, tú fuiste el héroe que fue a salvarme. Esa es la primera vez que alguien me ha llamado así. Mejor me voy antes de malograr el momento con un chiste de pedos, le dice Deadpool. Cuando Vanessa habla con Wade en el tráiler y le dice que los niños le dan una chance de ser algo mejor y que el niño lo necesita, se me viene a la mente esto en particular. La teoría es que el personaje de Denison es un experimento genético, una creación de una organización y que se trataría de la reencarnación de Apocalipsis. Este mutante llega a crecer y en el futuro desarrolla todo su poder y se convierte en Apocalipsis, lo que ocasiona que el futuro de donde proviene Cable esté parcialmente destruido. Recordemos que al final de X-Men Apocalipsis aparece la corporación Essex para poder obtener material genético de las instalaciones de Arma X. Lo que pienso es que esta misma organización ha logrado obtener algo de ADN de Apocalipsis luego de la batalla que tuvieron los X-Men con el villano. Así pudieron realizar experimentos y poder crear un nuevo Apocalipsis para que Enzabanur reviva. Es importante tener en cuenta que Essex es el apellido de Nathaniel Essex mejor conocido como Mr. Siniestro, un genetista que en los cómics de X-Men obtuvo la aceleración de su poder mutante gracias a Apocalipsis y este le sirve al legendario mutante. En la versión cinematográfica, Siniestro fue dejado de lado, pero si quieren que este villano tenga un vínculo con Apocalipsis, pueden justificar que dedicó su vida a investigar la genética de los mutantes hasta su origen en el antiguo Egipto, donde se volvió fanático de Apocalipsis y luego de su muerte a mano de los X-Men diseñó un plan para poder traerlo a la vida y esto sería en Deadpool 2, donde el misterioso muchacho es la reencarnación del villano. Recordemos que tanto Deadpool 1 como Deadpool 2 están ubicados en la nueva línea temporal de X-Men, así que son el futuro de la película de X-Men Apocalipsis. Tengamos en cuenta también que la razón por la que Cable tiene un brazo de metal y parte del rostro en los cómics es por un virus el cual fue proporcionado por Apocalipsis y es por eso que Ciclope decide enviar a su hijo al futuro para poder salvarle la vida con tecnología de esa época. Así que si adaptan parte de esto, esta sería otra razón para que él, o sea Cable, quiera asesinar al muchacho, por todo lo que le ha hecho a él y a su gente en el futuro. Otra información que podría respaldar esta teoría es la aparición de Mister Siniestro en las otras cintas de X-Men. Se dice ahora que la villana a la que interpreta Jessica Chastain será Claudine Renko, quien es conocida como Miss Siniestro. En los cómics, Mister Siniestro era consciente que si alguna vez moría, necesitaría de un plan de respaldo. Este plan fue crear un virus para poder reencarnar en el cuerpo de otra persona y así se activa el virus en el cuerpo de Claudine Renko, donde él se convierte en un clon perfecto de Nathaniel Essex, solo que en versión femenina. En la película de los nuevos mutantes, sí iba a aparecer Nathaniel Essex como Mister Siniestro e iba a ser interpretado por Jon Hamm en una escena post-créditos. Pero, ahora que la cinta tendrá unas retomas del 50%, esto podría ser descartado. Antonio Banderas es quien aparecerá en esta cinta como un nuevo villano, pero hay posibilidades de que Banderas esté reemplazando a Jon Hamm como Mister Siniestro, así que nada está dicho aún. Algunos se preguntarán ¿Cómo Miss Siniestro va a pasar a ser hombre en los nuevos mutantes? Y la respuesta es simple y es parte de lo que les explicamos antes de la versión de los cómics. Recordemos que, en las páginas de Marvel, Mister Siniestro fue primero hombre y luego pasó a ser mujer con el virus. Ahora, en la versión cinematográfica, pueden hacer que primero haya sido mujer y luego se convierta en hombre con un virus para la película de los nuevos mutantes. Lo que me causa curiosidad es ver la presencia de Essex en varias cintas. Creo que Fox quiere crear un crossover de mutantes donde ellos se enfrenten a Mister Siniestro en una futura película. Esta aparición de Essex es lo que le da fuerza a pensar a que Kid Apocalypse va a aparecer en Deadpool 2. Recuerden que todo esto es teórico y estamos analizando las pistas que no solo se encuentran en Deadpool, sino en otras cintas de X-Men que están por salir. Pero de igual forma queremos que nos compartan sus opiniones sean a favor o en contra de esta teoría la cual es de Screen Rant pero le hemos añadido bastante información que nosotros consideramos importante. Esta teoría sobre revivir Apocalipsis en un futuro podría redimir a la terrible versión que vimos interpretada por Oscar Isaacs en X-Men Apocalipsis. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Recuerden que si tienen alguna otra información sobre esto compártanla con todos en los comentarios. Dejen sus opiniones y recuerden que pronto saldrán los concursos para Infinity War. También síganos en Facebook, Twitter e Instagram hasta el próximo video. Ustedes vieron Fandom Comics.